Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video game play de Shadow of the Tomb Raider, estamos aquí cerca de la serpiente de plata, creo que se llama esta zona, el ojo de la serpiente, el ojo de la serpiente, vale, esa puerta hay que abrirla, a ver, aquí habemos, esto se puede activar, abrigo Lucas, eh, 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 mira, no sé si la habré dado, vale, he dado, no sé, bueno, eso lo hemos girado allí, con lo cual, me pregunto qué pasa, espérate un momento, si corto aquí, clavo ahí y luego giro, a ver, mira, vale, no le falta que gaste una flecha de fuego, ahí también podría enganchar, no, a ver, he puesto todas girando para allá, a ver, qué pasa si corto, no me dejas corta la cuerda, no me digas, a ver, vale, se ha quedado, el agua tiene que fluir, vale, el agua cae, espérate, creo que tengo que colocar todas las serpientes en la misma posición, a ver, ahí, ahí, pero no está cayendo sobre aquella de allí, porque la que hay que girar, no me deja girarla, vamos a ver si, a ver, tengo que girar un poquito, esa más, esa es la más, claro, lo que hay que hacer, es girar la primera, la primera que hay que girar, el agua tiene que caer aquí abajo, vale, caído la serpiente, hay que llenar todo esto, vale, entonces lo primero que tenemos que hacer, es girarla de abajo, vale, a ver, vamos a revisar por aquí, voy a llevar la escopeta, contra estos bichos la prefiero, la primera que tenemos que girar, es la de abajo, a ver, ahí creo que me puedo enganchar, a ver, no, en este lado tenemos que hacer girar la serpiente, la cabeza, mire, a ver, por donde puedo subir, a ver, claro, la tenemos que girar para allá, lo que no sé, el agua tiene que fluir hacia la rueda, el agua tiene que fluir hacia la rueda, eso ya lo sé, vale, pero hay que girar la serpiente, eso está claro, la primera cabeza, ¿puedo saltar sobre la rueda? no, uy, no sé qué ha hecho, ¿dónde está el lara? ah, aquí, vamos por aquí, mira, tira abajo eso, es que es esa cuerda la que me está fastidiando, esa cuerda ahí, que está enganchada, ahí, y ahí como demonios subo, si es que se puede subir, no me deja subir, por ahí, por aquí tampoco, vale, mira, lo que voy a hacer es colocar las otras dos cabezas, las voy a dejar colocar allá, eso es, a ver, espérate, a lo mejor puedo, a ver, a lo mejor puedo subirme la cabeza, a ver, ¿por qué no? ya lo ves, ja, ja, claro, esto es lo que pasaba, si no giraba, por lo que no giraba, a ver, mandolero, ¿qué haces? a volar, ya estáis tranquilitos, hay alguno más por aquí, lo despacho en un momento, vale, vale, ahora se supone que la cabeza de serpiente puede girar, hemos dicho que la cabeza, que el agua tiene que subir hacia la rueda, ¿no? pero hacia qué rueda, espera un momento, a ver, a ver, me pone, fijaos que fallo tiene el juego, me pone X, le doy a la X, ahora, hasta que no he hecho la animación bien, vale, volvemos aquí, a ver, ahora sí puedo enganchar la serpiente arriba, no, no me voy a acercar suficiente, vale, ahí yo creo, mira, no sé si le he dado o no, bueno, por cierto, voy a fabricar flechas, eso es, bueno, ¿viene? ahora puedo girar del todo, vale, ahora la de arriba, la que tengo que colocar para que caiga el agua sobre la cabeza del medio, no, ahí, ¿no? ¿un poquito más? sí, esto se dirá, ya casi está, ¿de dónde salió toda esta gente? toma, cuidado, así que quieres, quieres que haga, abajo, cúbrete ahí, cúbrete ahí, toma, toma, condena los arqueros, toma, a ver quién tiene más puntería, curamos, ¿eh? ¿un arquero dónde? eso es, quieto, ¿dónde vas tú, bandomero? venga, 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 hay algunos que son duros, ¿eh? recarga, recarga, vale, ¿ya está? ¿sí? corre, vale, ¿qué es eso? parece que hay un agujero ahí, ¿no? me tengo que dejar caer por aquí, a ver, o qué le eches por aquí, a ver, no sé si había, había algo por aquí, sí, mira, esto es lo que vi desde el otro lado antes, lo cojo en un momento, hay más bichos de esos por ahí, ¿eh? qué demonios nos habrá pasado, voy a usar un poco el fusil, más que nada, para darle un poco de uso, ¿eh? a ver, a ver, estamos, sube para arriba, ahí hay que poner algo, dos puertas, por supuesto, esta debe de ser la última, vale, otra puerta, ¿cómo demonios abre esta puerta? está ahí, que os oigo, pero no sé dónde, ¿eso qué es? no, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, ah, ahí abajo, la otra puerta, a ver, eso es, bien, sube, 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 aquí está la otra rueda, y los bichos por aquí, ¿no? los estoy oyendo, mira, sinvergüenza, ¿ha caído? ¿sí? sí, ¿dónde? ¿dónde? allí, allí, toma, sinvergüenza, a ver, ¿hay alguno más? sí, mira, otro alquero allí, bueno, eso es, clavao, ¿dónde estáis? están buscando, ¿están ahí abajo? ¿qué ruido se hacen los condenados, eh? la munición, ¿sólo sin disparos de escopeta? ¿dónde vas? ¿qué te viste? ¿qué están? eso es, quietecito, ¿eh? quietecito, hay más, hay más, ¿eh? ¿dónde estáis? que os estoy oyendo, vale, ¿una balsa? yo prefiero quitarme en medio de los enemigos de la zona y luego ya dedicarme a explorar tranquilamente, ¿sólo? sé que no están lejos, ¿eh? ¿eh? estoy oyendo, vale, ahí está la otra rueda, ¿dónde estáis? ahora me va a salir aquí de sopetón, ya verás, ¿eh? a ver, algo se mueve ahí arriba, este tiene que estar por aquí, de algún lado, ¿eh? estoy oyendo, macho, cuidado, vale, ahí hay una cabeza que se puede mover, vamos a caer a la balsa, que en el agua no estarán, ¿no? a ver, puedo, eso no vale para nada, eso hay que atarlo al bullshipper, a ver, ¿qué tenemos por aquí? mira, ¿qué es esto, tío? ah, este es el cadáver del que se ha caído antes, cuando se estaba subiendo, vale, vale, ahí se puede hacer algo, ahí se puede hacer algo, eso es como no se pueden quitar con el pico, sí, ¿qué ha hecho? yo creo que no estoy bien colocado, no me está dejando, no me está dejando, a ver, claro, eso se supone que la balsa se tiene que poder mover, ¿no? espérate, si uso una flechita de fuego, creo que no va a valer para nada, pero bueno, nada, ¿no? es raro, porque parece que me dejaba con el pico, a ver, no, eso es lo que hay que hacer, mover la balsa, a ver si por aquí me deja embujarla, ¿por qué no puedo mover la balsa? vamos a ver, si se para ahí, tira, la balsa no se mueve, ¿no? ya lo sé, que el agua tiene que fluir hacia la rueda, pero la balsa, la condenada, no se mueve, a no ser que, utilizando la escopeta, no, está volviendo loco, lo que sea que hay ahí arriba, a lo mejor, a ver, que antes me ha dejado, no sé si será un balsa de fuego, espero que no, a ver, ¿veis? ahí está, ahora sí me ha dejado, uy, casi más extraña, tío, qué cosa más extraña, tío, ahora me ha dejado quitarlo, tío, no sé, tío, es un fallo muy extraño, ¿eh? vale, las serpientes se tienen que girar en el bolsito, tengo que localizar donde está la manivela, como la de antes, estáis por aquí, que os estoy oyendo, me estáis volviendo loco, mira, aquí está la manivela, cuida con eso, ¿eh? vale, ¿dónde está el bicho? me estoy oyendo bramar, el agua tiene que fluir hacia la rueda, lo que quiero es que me detecte el bicho, a ver, ¿dónde está? tranquila, tranquila, Lara, vale, bueno, vamos a utilizar el arco, para girar, las cabezas, el agua cae allí, hay un bicho por ahí, que no sé muy bien dónde está, pero, vale, vamos a ver si ese está bien ahí, ahora, es ahí, al poner una flecha nueva, se quita la boca, correcto, correcto, a destino, su gente, a destino a destino, No han entrado. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles, y así diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí hasta la renovación del sol. ¿Aquí? ¿Tiene que ser aquí? Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un orato. Pero, ¿dónde está la caja? ¿O no aún no se acudirá? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vámonos Vámonos Eso es Venga, venga, tú corre Tú corre Tranquila, tranquila Genial Venga, venga, venga Bien Madre mía, como vuelan los proyectiles aquí, eh Eso es Ponérmelo más complicado No te importa Pasando, pasando de gastar munición con esta certuza Uh, corre, 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 corre La Virgen Vuelve a Marititi Con las manos vacías Ja, después de lo que hemos Sufrido para llegar hasta aquí No está la caja, macho El Domínguez ese, el tal Domínguez se la ha llevado seguro Un poquito de aire Un poquito de aire Vaya Sube, sube, sube Fijaos, eh, donde está escondido esto, eh Pfff Por fin, lo he logrado No cantes Victoria todavía, Lara Por lo que pueda pasar Mmm, imposible, no puedo llevar más cosas Vale A ver si aquí hay cositas para coger, sí Mira Mira Eso es Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, pared Eso es Sube Correcto No sé si llego de un salto ahí, eh No Ahí va a haber, ahí va a haber que hacer rape Uff Uff, buenos pelos Vale Nada por ahí Tiene que ser Por aquí, sí Un mosquito ahí pululando, eh Qué bueno, tío Podría usar eso para escalar y salir Podría usar eso para escalar y salir Vale Vale Equipo de escalada por salientes Muy bien A ver, a ver, a ver Vamos a ver Se supone que ahí con un salto llegaré, ¿no? Salta y puse al cuadrado para alquilarte a los alines Madre mía Madre mía Madre mía Para escoger Esto está oculto Pero... No me haréis mucho, ¿eh? Venga Oye, pues haceros muy bien, ¿eh? Perfecto Sí, señor Vale Hay que aguparse un poquito Perfecto Ey, madera Me voy a llevar Eso es Y algo de cura que gasto unas cuantas Menuda escala ya estamos haciendo, ¿eh, chavales? Y los mejores alpinistas, ¿eh? A ver Perfecto Esta serie no es apta para aquellos que tengáis Sufráis vértigo, ¿eh? Ya os lo digo No hay otra forma Vale Vale No hay otra forma Vale Creo que ya está, ¿no, chicos? Vale 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 Ahora aguapatos Sí, porque no hay otra salida, ¿no? De cabeza Eso es Venga, lo hacemos rápido Por aquí no vine antes, ¿eh? Estoy yendo por otro camino totalmente distinto Pero seguramente Lo que estaré haciendo es deporteando la montaña Eso son pirañas Los pasos de las pirañas Ya os lo digo Vamos a coger oxígeno aquí Vale Ahora la cuestión está en... ¿Hacia dónde? Venga, que llegamos Parece que llegamos ¿Por aquí debe ser? La ciudad oculta Genial Venga, sube Coger aire Vuelve al lugar De un orato Bueno Tenemos un campamento aquí Tenemos cosillas que hacer aquí A ver La naturaleza de esas cosas Realmente no importa Cuando te están persiguiendo ¿Quién habrá dejado Esas tallas de la garza Y el eclipse? Debo hablar de ellas Con un orato Esta no está nada mal Cartera de munición Y recursos de gran capacidad A los comerciantes Esta está muy bien Mejores precios Trampas Voy a comprar esta ¿Esta cuál era? Esta está muy bien Garra de aguila 2 Está muy bien Pero Voy a comprar esta Sí Cartera de munición Y recursos de gran capacidad A los comerciantes Vale Tengo mejoras Nada Sí Aquí tengo una mejora disponible Que es De velocidad recarga Cargador envuelto Bueno Fabriquémosla Perfecto Copetas Una mejora disponible A ver Una mejora de precisión Boca contrapesada Una boca con contrapeso Estabiliza el arma al disparar Lo que reduce el retroceso Bueno Compro Por supuesto Vale A ver una cosa No sé si me voy a dejar cambiar ahora A ver Me sigue sin dejar Cambiar los atuendos No sé por qué Yo creo que es porque Esta zona La tenemos que hacer Con este traje Vale Vamos a centrarnos A ver en qué parte estamos Vale Puedo hacer un viaje rápido Hasta aquí Y luego ir hasta ahí Pero no Prefiero ir explorando Vamos por aquí A ver Si echamos un vistazo a esto Allí Vale Cuanta párrabos Ese que lleva Semendas Mira lleno Bueno aquí me salía El icono de la misión Este chaval Vale Ahí Claro Ahora es de día Y parece que es Otra ciudad He llegado No estamos donde un urato Estamos en una cueva cercana La entrada está marcada Con una garza y un eclipse Voy para allá No he actualizado Vale Por aquí Ah Vale Perfecto Mira puedo subir Por aquí Por aquí Incluso Un segundo Me llevo esto Bien Vale Vale Una cueva cercana Tiene que ser Aquí ¿La tienes? Era una trampa Se llevaron la caja Y un urato Fue capturada Lo sé Estamos tratando La llevaron a la prisión Del viejo templo Hakann guió un asalto Y también lo apresaron Cargaremos por el puente Que lleva a la cárcel Es agresivo Y si trepo hasta aquí La libero Y luego lanzamos el ataque Podría funcionar Edsley está explorando El templo del distrito superior Puede buscar un acceso Iré a hablar con él Los refuerzos estarán listos Cuando la liberes Muy bien Para fuerza Y seguridad Gracias La liberaré Lo sé Guardia de la serpiente Túnica tocado con armadura Usada por los guerreros de élite Muy bien A ver Plumas Vaya traje más chulo ¿Qué os parece? Jojojo Nuevo personaje de misión Mapa actualizado Vale El cuero del rey Vale, vale, vale Aquí tengo Misión disponible Vamos a hablar Con este vendas ¿Han capturado a más rebeldes? Ishik Quizá pueda ayudar Envíe a cinco hombres A robar armas De la secta de Kukulcán Para la rebelión Pero la misión falló En otros tiempos Los hubiera dirigido yo mismo Pero ya no puedo luchar Ni siquiera puedo correr Comienzo a toser sangre Pero sigo siendo un buen estratega O lo era Hasta hoy Atraparon a mis camaradas Y los ataron a postes Por toda la aldea inferior A modo de advertencia Los dejarán ahí Hasta que mueran Dijiste que quizá Podría ayudar Sí Vestida de guardia De la serpiente Podrá liberar a los cuatro Y nadie sospechará de usted ¿Cuatro? Has dicho Que eran cinco hombres Sí Los estaba dirigiendo Kulki Pero no lo capturaron Como a los demás Nadie lo ha visto Lo más probable Es que lo asesinaran Veré qué puedo hacer Muy bien Pues misión opcional Que tengo Allí tengo que hablar Con otro ¿Quién es? Ah, es este Mendar Mira, voy a activar El campamento Una mejora de escopeta De precisión Que por supuesto Que la voy a hacer Porque la escopeta Es una arma que me encanta Eso es ¿Veis? Estos trajes No me dejan equiparlos Es curioso, ¿eh? Yo creo que debe ser Porque, no sé Estoy conectado a internet Juegando a la consola Lo que no entiendo A ver, espera un momento Aquí hay algo más No Linos Cuéntanos, Lara La secta Se estará regocijando Por la victoria Odio pensar que eso Los volverá más fuertes Y muchas personas Se unirán a su causa Hiciste todo Lo posible Y a los rebeldes Capturados Se lo harán pagar Muy caro Ahora no podemos Centrarnos en eso Muy bien A ver Voy a hablar con este Gracias de nuevo, Lara Esto es muy importante Para el futuro De Paititi Muy bien Vale Campamento El objetivo Me lleva a este Y puedo hacer un viaje rápido De hecho lo voy a hacer Vamos a hacer Un viaje rápido A este punto Ahí Sí Bueno, viaje rápido Hecho Que ha tardado un poquito En cargar Por cierto Mira ¿Qué nos dice aquí? Comerciante Comerciante Vamos Hacia nuestro objetivo Todo recto Ahí Ahí me ha detectado algo Mira madera Te gasto muchas flechas Vale Debe ser Sí Justo ahí No me dicen nada Ni se enteran Con el trajecito que llevo A ver Insisto que tengas cuidado Acabamos con el levantamiento Pero aún están por aquí A solas Eres un blanco Sé que puedo lidiar Con cualquier rebelde Bien dicho No pudieron enfrentarse A nosotros Aunque Pelearon como demonios Luchan para poder sobrevivir Todos estos soldados caídos Muchos más rebeldes Que sectarios ¿Qué es lo que nos dice? un montón de prisioneros aquí venga por aquí no? si ahora cuchillazo ya veréis luego ya veréis cuando me toque a mi cuando me toque la revancha no lo entiendo es muy parecido al criollo vale esto la puerta por ahí no puedo pasar por donde tiene que ser? por aquí que espectacular la pista que tiene este juego mira puerta aparte de alta me pregunto que pasa si intento quitarle el traje este aquí aquí a ver si me deja no me deja me ha desactivado este traje aquí dice no que la lías te ven sin el traje y la lías vale se supone que Muratu tiene que estar por aquí en algún lado no 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 venga no 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 Mira, órbora por aquí A ver, a ver, a ver Mira Eso es Ya os he hecho la clave Ya me podéis dejar tranquilo Oye tú, niña Aléjate de esa puerta Tu rebelde padre morirá por sus acciones Papá, te quiero Será que Ayara, la niña que mencionó Edsley Eso significa que Hakan está en esa celda Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí Vale ¡Fu, fu, fu! Vamos al primero Mira Vale Un montón de recursos aquí, ¿eh? No tendré a dónde ir Tal vez estos rebeldes se lindan cuando vean lo que sucede Lo siento, Ahau Por favor, no me lastime Solo quería despedirme de mi padre No voy a hacerte daño, Kayara Estoy del lado de los rebeldes ¿Cómo sabe mi nombre? Tu amigo Edsley me dijo que debía ayudarte ¿De verdad? Sí ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Mi padre culpa a Kukulcán por la muerte de mi madre Le dije que nada la traería de vuelta Pero no escuchó Trató de matar a Kukulcán y será él quien morirá Y yo me quedaré sola Vamos, vamos Todo irá bien Quizá pueda ayudarte ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza Quieren ayudar, pero están asustados ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda, Kayara Te lo prometo No permitiré que te arrebaten a tu padre Gracias, Ahau Llámame Lara Muy bien A ver No te preocupes Soy amiga de Honoratu Intento liberar al prisionero Pero necesito tu ayuda Claro Pero los guardias nos matarán Si nos acercamos demasiado Encárguese de ellos primero Luego haré lo que necesite Vale ¿Cómo me encargo? Ayudo a los guardias Mira Puedo hablar con este A ver Quiero ver al prisionero Con todo respeto, Ahau Debemos ejecutarlo Por órdenes del mismo Kukulcán Y también quisiera sugerirle Que se vaya de la plaza Por su propia seguridad Estoy cansado de escuchar Este quejido rebelde Sigamos con la matanza Tu gusto por la sangre Supera tu deleite Al oír a un hombre sufrir Siempre Haceos a un lado Y dejadme ver al prisionero Voy a poner serio Como dije antes Este hombre debe ser ejecutado Por órdenes de Kukulcán Nadie interviene Lo siento, Ahau Ya veré La que se va a liar aquí Haceos a un lado Y dejadme ver al prisionero Como dije antes Este hombre debe ser ejecutado Por órdenes de Kukulcán Nadie interviene Algo Lo siento A ver Quiero liberar al prisionero Pero no puedo hacerlo sola Usted debe ser Isshik De quien habló un urato Si puede llegar a salvo Le ayudaré a abrir la puerta Vale Bendiciones a Ahau ¿Disfruta las ejecuciones? ¿Las ejecuciones? Claro Pero necesito que pares Los rezos Un momento Vale A ver si alguno mal de esto Me quiere ayudar Seguro hay una razón Permanezca en alerta Vamos a ver Haceos a un lado Y dejadme ver al prisionero Como dije antes Este hombre debe ser ejecutado Por órdenes de Kukulcán Nada Nadie interviene Lo siento Ahau Me falta hablar con alguien Seguramente A ver Alguien de aquí Me tiene que... A ver Es triste Que una niñita Vaya a quedar huérfana hoy Pero tal vez Esta ejecución Enviará el mensaje correcto Estos rebeldes Amenazan La armonía De Paititi Hay quien cree Que solo se vive en armonía En la parte alta De la ciudad Con todo respeto Ahau Pero Yo no elegí esta vida Fue un regalo De los dioses Toda vida Es un regalo Vale A ver He hablado con uno Con otro Ah me falta allí Hablar Con este Tocarías algo Para deleite De un enviado De los dioses Sería un honor a How Mira ¿Y ahora música? ¿Alguna vez realizarán La ejecución? Vamos Mejor asegurémonos De que todos Acaten las normas Perfecto ¿Puedo pasar ahora? Maldita sea Ha asonado el cuerno Los guardias regresarán A sus puestos No puedo acabar con ellos ¿No? Ah vale Aquí Venga Echame una mano ahora Hombre ¿Todavía quieres ayudar? Sí En cuanto los guardias Se vayan Vale Ya he pillado Cómo funciona esto Tengo que hacer Que el tío toque la música Lo guardia van para allá Hablo con este Y ya me ayuda A mover las barras Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Amigos Porque si no se me va a ir El vídeo de ahora Y ya sabéis lo que opino No me gusta que los capítulos Sean demasiado largos Por mi parte nada más Os mando un saludo Y ya sabéis Por citar el próximo capítulo De este Shadow De Tomb Raider Que sinceramente Hasta este punto Me está gustando mucho El juego Mando un saludo Os seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!